Me gustó a este video de hoy en este nuestro otro canal, y va a estar supercar de Sonid y Zatman. Se llama, Sonid y Palmar Asesinos, sin nada más que decir. Comencemos. No puedo creer que mi amigo Sonid se comiera a mis amigos e incluso Palmar. Se volvieron asesinos, pues mi historia va así. Todo comienza, un día practicando el caso de Sonid, para ver cuándo vamos a ganar. Sonid le dijo algo, pero muy mal criado. Te vistes mejor señor Barricol. Entre armas tu eres solo un tonto que te interesa. Princeka y Pacman me dicen lo mismo. Si solo eres un perdedor, aplastas, nos ganas entre otros. Panjajaja. Luego yo Mario decido. Si tienes que creer que solo son perdedores, no son un perdedor. Soy un campeón. En videojuegos, la gente nunca los quiero ver. Nunca. Sonid y Pacman se fueron tristes. Pero Sonid dijo otra vez algo. Pero esta vez era más perturbador. Tenía la voz ronca. Es todo mejor, hay que decirle todo eso. Allí mataremos a sus amigos. Y a mis amigos también. Luego Pacman dice. Si Sonic hay que rengarnos de ese señor Barricol. Ellos dos estaban muriendo en casa. Pero por un accidente. Con eso. Asentir. Sonic y Pacman se golpearon un gusano. Pero lo atirador. Era que Sonic tenía los ojos más atrapadores. Era como si estuviera llorando sangre entonces. A Pacman le empezó. Asentir lo mismo. Pero jamás esplosante. Pacman. Tenía ojos del mismo. Pero locos. Pacman es Sonic. Un cobrero rápido. Ficaron de vuelta. Y le asusté ante sus rostros. Me fui de repasión y de esconde. Y podía escuchar como. Los perros eran perturbados. De esos asesinos. No se lo pudieran hacer. Si. La botia matarte. Pase lo que pase. No le digas eso. Por que volverá pronto. ¡Gracias! 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 Sería todo por hoy, si les encanto, la próxima vez, ser un crepe en pasta de las chicas superpoderosas. Bueno eso sería todo por hoy, nos volveremos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!